...gran vale, entró gran vale, estamos listos ahora si para la partida, suerte para todos listos, partida en la primera vale, la misma es muy mala para gran futuro, queda último, penúltimo keep on fire ante penúltimo está quedando el gran cazador de Dreamer Angel por centro de cancha, tomar la punta, saca los cuerpos de ventaja sobre Catanzaro mientras tanto keep on fire, corrido octavo, lleva al tercero, el cuarto asoma por fuera in memoriam para el quinto viene mejorando el gran vale a solamente tres cuerpos, luego el segundo pelotón, la cabeza estelar, el penúltimo para alquimista, último keep on fire y muy mal en los últimos lugares está quedando el gran cazador con gran futuro, se agrupan seis animales por el primer lugar en los primeros 400 metros cuando toma el pase por dentro Catanzaro y otro que viene abriendo ese paso por la parte interna y me mueve con el gran vale mientras que esto ocurre también esta doña pelea en primer lugar, está destacando Catanzaro, la primera válida para el 5 y 6, intenta la acabada con tres cuerpos, cuatro cuerpos, el que mejora para el segundo es gran vale cuando giran la última curva, Catanzaro intenta ganar la primera válida para el 5 y 6 el gran vale atropella por fuera para el segundo lugar, mientras tanto Taroye corre tercero hacia el cuarto viene mejorando Mr. Estelar, pero domina la primera válida Catanzaro el gran vale, el número uno, su único rival en la recta final, Catanzaro al frente, el gran vale corre a tres cuerpos, domina Catanzaro, el gran vale a dos cuerpos, a uno, domina Catanzaro en la raya dominó por dentro Catanzaro sobre el gran vale tercero kick and fire, cuarto Mr. Estelar, el quinto lugar para Stabroyet enseguida pasa en la meta alquimista in memoriam de Dreamer Angel, por último el gran cazador gran futuro, la victoria para Stabroyet y el último lugar gran futuro la victoria para Stabroyet la victoria para Stabroyet